Ya se acabó el trabajo, no me voy a volver loco Ya se acabó el trabajo, no me voy a volver loco Ya se acabó el trabajo, no me voy a volver loco Ya se acabó el trabajo, no me voy a volver loco Ya conmigo se va cambiando, conmigo que trabaja, conmigo que se ha gritado, que te creas que se me iba a dar, por aquí que yo soy, que te mira las promedas, que me hiciste abajo, que me corte una primera, que a más cuidar a la nada, despedimos a la gata, pobrecita de mi gran, que se tuvo que ir a matar, conmigo que se ha gritado, que me corte una lejada, que me corte una lejada, que me corta la lejada, ya lo tengo que ir a matar, que me corta una maciza, que me corta una de misa, oye, un aplauso, un aplauso para todos los bailadores, son la gente que nos acompaña por aquí en esta noche, bienvenidos a toda la gente que nos acompaña.